La conflagración no dejó personas heridas. Se cumplió audiencia en el proceso que se sigue contra el exalcalde Tutuía por corrupción al sufragante. Ex agente de la policía fue enviado a la cárcel por presunto acto de corrupción en la URI de Valledupar. Desarticulan banda a los caravaneros en Valledupar. Siete personas fueron detenidas mediante diez diligencias de allanamiento. El Liceo Gabriel García Márquez entregó distinciones a sus mejores estudiantes en pruebas ICFES. El excandidato a la alcaldía de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, fue designado como gerente de Asofago. En Valledupar marcharon en defensa de los CDI y la educación infantil. Comerciantes y usuarios de la avenida Fundación con Carrera 25 piden la instalación urgente de un semáforo. Los detalles hoy en Historias Urbanas. Valledupar Fútbol Club prepara su partido ante Real Cartagena. Los vallenatos buscarán su primera victoria en casa. Somos RTA Noticias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Vamos con el hecho político más importante que se ha generado esta tarde aquí en la capital del Cesar y tiene que ver con la condena impuesta del exalcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Uía, por corrupción al sufragante. Cuatro años y diez meses es la condena impuesta en primera instancia. Este es el detalle de esa información. Buenas noches. Bienvenidos. A 58 meses de prisión, lo que equivale a cuatro años y diez meses, fue condenado el exalcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Uía, por la comisión del delito de corrupción al sufragante. Esta es una decisión de primera instancia y se le otorga el beneficio de prisión domiciliaria. El exmandatario también fue condenado a pagar 287 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que equivale a unos 260 millones 746 mil pesos. Y es que a partir de todo el panorama probatorio ofrecido por la Fiscalía y la Defensa, el despacho llegó a la clara conclusión que, en efecto, el compromiso penal del señor Augusto Daniel Ramírez Uía en los hechos materia de debate. La decisión del juez quinto penal del circuito de Valledupar, Andrés Palencia Fajardo, fue apelada por la defensa de Ramírez Uía y ahora será la sala penal del Tribunal Administrativo del Cesar el que conozca el caso en segunda instancia. A esta hora está con nosotros en nuestros estudios Eduardo Iván Retamoso Polo. Eduardo Iván, buenas noches. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo especial a usted y a todos los televidentes. Es un gusto estar hoy viernes 5 de febrero listos para entregarles las informaciones. Y comenzamos hablando en el sur del departamento del Cesar, que se ha presentado una conflagración que consumió más de ocho viviendas y establecimientos comerciales. Esto obviamente produjo que muchas personas quedaran sin nada. Más de 25 en total quedaran pidiendo ayuda del gobierno municipal y también departamental. Las fluctuaciones en el servicio de fluido eléctrico serían las causas de una conflagración que consumió varias viviendas y algunos locales comerciales en el municipio de Pailitas, Cesar. El hecho que no dejó personas heridas se registró pasadas las 12 de la medianoche de este 5 de febrero. Las viviendas donde funcionan algunos restaurantes de comidas típicas en este sector sufrieron pérdida total. Lastimosamente ocurrió un incendio en el punto donde se ubicaban las unidades productivas de la venta de gallinas del municipio, gallinas guisadas y comidas típicas que tenemos en nuestra localidad. En el municipio ubicado en el sur del departamento no hay cuerpo de bomberos. Tienen convenio con los bomberos de Pelaya, pero ellos no alcanzaron a llegar para atender la emergencia. Al parecer señalan algunos miembros de la comunidad que por altos y bajos de la electricidad son un corto y eso ocasionó que se propagara una llama que hoy ocasiona realmente unas pérdidas materiales bastante notorias. Este sitio es conocido como un escenario típico de la región por los alimentos que allí se comercializan y que consumen las personas que transitan por esa vía del Cesar. Más de 20 familias se ven afectadas de manera directa porque proveen sus recursos económicos a través de la venta de comidas. Ya nos hemos reunido con los familiares y vamos a tratar una agenda de trabajo dentro de todo el día para realizar una caracterización y evaluación de costos y daños en pérdidas materiales y económicas dentro del sitio. Las personas afectadas estarán recibiendo en principio el respaldo del gobierno municipal en cabeza del alcalde Carlos Javier Toro. Sin embargo, el mandatario hizo un llamado al gobierno departamental y a los diferentes entes del estado para que ayuden a las familias que perdieron todo en medio del incendio. El gobernador de Cesar, Luis Alberto Monsalvo, y el secretario de Salud han presentado el esquema de vacunación para el departamento del Cesar. Aseguran que la logística está lista para atender todo lo que tiene que ver con el proceso de conservación de frío, de la cadena de frío de las vacunas. Las vacunas tienen la función de salvaguardar el bienestar en la salud de los colombianos, dijo el secretario de Salud Hernán Vaquero Rodríguez este 4 de febrero, cuando junto al gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, compartieron los detalles de la vacuna contra el COVID-19. Vaquero Rodríguez expuso que el Cesar cuenta con todos los requisitos y elementos necesarios para la recepción de las vacunas, que se aspira a hacer a partir de este 20 de febrero. En esto hemos venido recibiendo todos los lineamientos del ministerio, de tal forma que ya nos encontramos preparados con toda la red de IPS dispuestas para poder avanzar con esta responsabilidad. Tres cuartos fríos, uno en Aguachica y dos en Valledupar, cada uno con más de 300.000 dosis de capacidad con presentación multidosis, Además, 108 refrigeradores, 68 congeladores, 118 cajas térmicas, entre otros elementos importantes, cuenta el departamento para mantener la cadena de frío de las vacunas. Estamos listos y preparados para iniciar. Los listados los va a enviar directamente el ministerio. En eso vamos incluso a hacer uso de la fuerza pública para que nos ayude a proteger las vacunas. La vacuna no podrá ser aplicada en personas con COVID activo, incluso si son asintomáticos. Cabe destacar que luego de vacunarse con la primera dosis, la persona aún puede contagiarse, pero sin tener afectaciones graves. Margarita Eguis para RTA Noticias. Ya se conecta con la pantalla de RTA Noticias, Andrea Rodríguez. Muy buenas noches, Andrea. Un gusto saludarlo. Terminamos esta semana con la mejor información aquí en RTA Noticias. Otro ex policía fue judicializado por el caso de las fiestas y los permisos para ingresar personas extrañas a la URI de Valledupar. El juzgado primero penal municipal con funciones de control de garantías de Valledupar impuso medida de aseguramiento restrictiva de la libertad en centro carcelario contra José Vicente Guerra Márquez, ex agente de la policía, como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir, cohecho, constreñimiento a la prostitución y concusión. Según se pudo establecer, se dieron presuntos hechos de corrupción en las instalaciones de la unidad de reacción inmediata URI de la capital del Cesar. Se logró determinar que en la URI se estarían solicitando sumas de dinero para ubicar a los internos en espacios más cómodos, ingresar celulares, alimentos y bebidas prohibidas, incluso estupefacientes, entre otras actividades ilegales. En dichas acciones estarían inmersos uniformados de la Policía Nacional, abogados, funcionarios públicos y particulares. Es de anotar que con anterioridad fueron judicializados los agentes de la Policía Nacional, Edwin Calderón Vargas, Sergio Antonio Mendoza Chiquillo y Ellevis Luis Alarcón Rivera, a quienes se les formuló imputación y se les impuso medida de aseguramiento. Para el Valle del Río Cesar, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. Los comerciantes y usuarios de la avenida Fundación Cocarrera 25 de Valledupar piden con urgencia la instalación de un semáforo. Los detalles en Historias Urbanas. Historias Urbanas. Periodismo que escucha a la gente. Todos los días y con mayor frecuencia en las horas pico surgen accidentes en la avenida Fundación Cocarrera 25. Cuentan los habitantes del sector que hoy ya hubo dos accidentes y que son múltiples las imprudencias que se cometen. Bastante. Un promedio de 3, 2, 4 por día. Urgente se necesita ya sea señales de tránsito o un semáforo que sería mejor. Yo tengo aproximadamente dos años y en esos dos años yo siempre he visto a diario toda esa problemática. Son a diario dos, tres, hasta cuatro accidentes diarios. Yo pienso que ahí para que se acabe ese problema deben de poner un semáforo. Casi todos los días se presenta el accidente a tipo 12 del día en las horas pico. Siempre, siempre, siempre por regularidad. Siempre hay unas personas que son imprudentes, que se atraviesan a los carros, a los vehículos. Y siempre en esa parte de la esquina siempre se ve un accidente. De manera fuerte que tienen que llamar las ambulancias. Se presenta muchos accidentes a dos, tres, cuatro, cinco veces al día. A diario, eso es a diario. Es muy congestionada esa vida, sobre todo en las horas pico. Propietarios y trabajadores piden señalizaciones urgentes y un semáforo. Esto es lo que se reporta hoy en las calles de Valledupar. Margarita Eguis para RTA Noticias. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos. Una pausa para comerciales. De vuelta a otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias. Llegó la Corraleja Millonaria Super Giro Cesar. Deposita en los buzones autorizados las colillas de tu chance mayor o igual a dos mil quinientos pesos. Y participa en los sorteos de televisor de sesenta y cinco pulgadas, bicicletas, barras de sonido y el gran premio mayor diez novillas. Aplica condiciones y restricciones. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Ahora en Valledupar, GenioCell. Mucho más que celulares. Última tecnología en todas las marcas. Modelos, accesorios y repuestos. Servicio técnico especializado. Contáctanos a los teléfonos celulares 311-765-5316 o al 310-442-1409. Escríbenos al WhatsApp 304-534-1378. Ubícanos en la Avenida Simón Bolívar, número 2450. El 2021 es un año para mostrar que nada nos derrumba. Es un año para ser más empresarios que nunca. La Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar te invita a que te acerques a nuestras oficinas y a adelantar tu renovación del Registro Mercantil, Registro Nacional de Turismo, Registro Único Nacional de Libranza y Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro. Recuerda que el plazo máximo de renovación es el 31 de marzo. Asimismo, te invitamos a que renueves tu Registro Único Proponentes RUP, cuya fecha límite es el 7 de abril. Aprovecha los descuentos y tarifas especiales que tenemos para ti. Recuerda que cumpliendo tus obligaciones mercantiles, apoyas a todo tu gremio empresarial. Entre todos, trabajamos por la reactivación económica responsable. En la Cámara de Comercio de Valledupar, para el Valle del Río Cesar, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. Las tortas de mami, las mejores tortas de Valledupar, porque las preparamos con todo el amor de mami. Con solo probarlas, hace que te enamores para siempre. Contamos con un personal altamente calificado. Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad, transporte rápido y exclusivo. En Tortas Mami, te endulzamos la vida. Cada vez más cerca, más cerca de ti. Constructora Carvajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Cayenas. El nuevo proyecto urbanístico de Carvajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Carvajal y Soto. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización. Ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. El director nacional de regalías ha venido al departamento de Cesar para hablar del tema de regalías. Indudablemente lo que tiene que ver con la salida de PROVECO de nuestro departamento y las implicaciones de esa salida en las futuras regalías de nuestra región. Bueno, estamos hoy reunidos con la gobernación, también con algunos diputados de la asamblea departamental, con el mismo gabinete, con el fin y el propósito de darles a conocer cómo está el sistema de regalías, qué reforma nos trae la 2056, los cambios que hay, por ejemplo, el desmonte de los 26 OCAS del Cesar, es decir, los 25 municipales más el OCAS departamental que ya no existen. Y esto le va a permitir también al gobernador, a los alcaldes, hacer un proceso más ágil en la aprobación de sus regalías. Llegan más recursos de regalías al Cesar, como un departamento productor, por un lado también vamos a tener un sistema más ágil, es decir, ya los proyectos de inversión que determine el gobernador y los alcaldes no tendrán que ser revisados en principio por Planación Nacional o por otro ministerio, sino que será aquí en el territorio quien determine los mismos alcaldes y gobernadores cómo invertir sus regalías, en qué invertirlas, ya que estas regalías pueden ser invertidas, por ejemplo, en cultura, en educación, en salud, en agricultura, ya son los mandatarios locales los que determinan eso. Bueno, tenemos claro que hay 700 mil millones de pesos que hoy están en el departamento y la tarea urgente es saber cómo los vamos a invertir, cómo vamos a proceder con esos recursos y saber qué es lo que hoy hay. Ya más adelante miraremos qué va a pasar y cómo se van a ver afectadas de forma positiva o negativa las finanzas del sistema. Bueno, tenemos que hacer unos ejercicios de planeación que duran seis meses o mejor que tenemos seis meses para hacerlo desde el primero de enero y el gobernador, los alcaldes deben hacer eso con las fuerzas vivas de su departamento para revisar si hay que hacerle ajustes al plan de desarrollo y de acuerdo a eso también garantizar cómo se van a invertir esos recursos. El excandidato a la alcaldía de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, asumió como director nacional de Aso Pagos. El jueves 4 de febrero se posesionó como director de Aso Pagos el excandidato a la alcaldía de Valledupar y el exdirector de Confasesar, Ernesto Orozco Durán. Aso Pagos es la empresa que reúne 29 cajas de compensación familiar y fue creada con el propósito de desarrollar y operar soluciones de soporte tecnológico en el sistema de protección social, buscando el fortalecimiento del sistema de compensación familiar. Doy gracias a Dios por sus bendiciones. Quiero compartirles que hoy me posesioné como gerente de Aso Pagos S.A., publicó en redes sociales Ernesto Orozco. Orozco se desempeñó como director ejecutivo de Confasesar, la caja de compensación familiar del Cesar durante 14 años, aspiró a la alcaldía de Valledupar en el año 2019, perdiendo las elecciones por una mínima diferencia con Melio Castro. La policía en el departamento del Cesar desarticuló banda denominada Los Caravaneros. De manera simultánea se ejecutaron 10 diligencias de allanamiento y registro en inmuebles ubicados en el barrio La Nevada y Bello Horizonte, donde se materializaron 7 órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de arma de fuego, hurto calificado y agravado. Que se dio en las últimas horas la segunda afectación a una estructura criminal en Valledupar, en este caso en el delito de hurto agravado a personas en la estructura denominada Los Caravaneros. Los detenidos fueron identificados como Hammer Yesid Fernández de 23 años, Marlon García Salas, conocido con el apodo del Negro Esplendor, 27 años, Andrés Alfonso Mejía Peralta, Tres Palos, de 21 años de edad, Iván Alfonso Tobar, Ivancho, de 22 años, Luis Alfredo Nieves, Lucho, de 23 años, Fanet Soraca, de 20 años, y Álvaro José Jaidar Rasgo, el búho, de 23 años de edad. Gracias a las labores adelantadas a través de acciones investigativas, de seguimiento en cámaras de seguridad, retratos hablados y aporte de fuentes humanas, se logra ejecutar 10 allanamientos de registro de inmuebles en sectores ubicados en La Nevada y Bello Horizonte. Los detenidos presentan en total más de 25 anotaciones judiciales por los delitos como homicidio, lesiones personales, violencia contra el servidor público, fabricación, agua de fuego, hurto de mayor cuantía, receptación, fuga de presos, daño en bien ajeno y violencia intrafamiliar. En el proceso investigativo se logró establecer que los detenidos hacen parte de la banda Los Carabaneros, llamados así porque en ocasiones salían en grupos de motocicletas a cometer los hurtos a personas y comercio, empleando armas de fuego y utilizando medios motorizados para huir con injerencia en toda la ciudad de Valledupar. El congresista Cristian José Moreno Villamizar ha estado ayer en Bucaramanga en el acto donde el presidente de la República ha hecho la presentación, el lanzamiento de la Ley de Emprendimiento que ha sido promovida en el Congreso de la República por el propio Moreno Villamizar. Compras Públicas representa en el país alrededor de 100 billones de pesos anuales. Por esta razón, lograr que las compras públicas tuviera un eje y un capítulo fundamental dentro de la Ley de Emprendimiento era determinante, porque era acercar a las MIPIMES y a los emprendedores a un mercado y a una oportunidad de negocios a la cual únicamente accedían las grandes superficies y los grandes almacenes. Pero además, las compras públicas son una de las necesidades básicas que tienen todas las administraciones públicas y el sector público en nuestro país. Y había que generar esa oportunidad para que así fuera. ¿Por qué? Porque los emprendedores y las MIPIMES en Colombia representan alrededor del 98% del tejido empresarial y más del 80% del empleo. Y en medio de la pandemia, en la necesidad de reactivación, habría que brindar esta oportunidad. Pero al mismo tiempo, Presidente, porque se están estableciendo mecanismos para el acceso a la compra nacional, mecanismos de desempate que permitan que la mujer, querida Vicepresidenta, que las víctimas, que los sectores étnicos en nuestro país jueguen dentro de esos factores de desempate y puedan ser criterios fundamentales y determinantes para entregarle la participación en el acceso en las compras públicas a las MIPIMES y a los emprendedores. Pero al mismo tiempo, porque se pueden crear escenarios o ambientes diferenciales en todas las entidades públicas en Colombia para que se hagan procesos contractuales, no solamente de mínima cuantía, sino procesos diferenciales para que a estos puedan acceder emprendedores en Colombia. Momento de hacer una pausa de comerciales en RTA Noticias. Ya regresamos con más información. Señal para todos. 2.000 en Bosconia, a través del Canal 9. El 2021 es un año para mostrar que nada nos derrumba. Es un año para ser más empresarios que nunca. La Cámara de Comercio de Bailupar para el Valle del Río Cesar te invita a que te acerques a nuestras oficinas y a hacer adelantar tu renovación del Registro Mercantil, Registro Nacional de Turismo, Registro Único Nacional de Libranza y Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro. Recuerda que el plazo máximo de renovación es el 31 de marzo. Asimismo, te invitamos que renueves tu Registro Único Proponentes RUP, cuya fecha límite es el 7 de abril. Aprovecha los descuentos y tarifas especiales que tenemos para ti. Recuerda que cumpliendo tus obligaciones mercantiles, apoyas a todo tu gremio empresarial. Entre todos, trabajamos por la reactivación económica responsable. En la Cámara de Comercio de Bailupar, para el Valle del Río Cesar, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confeccion y elegancia. Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología. En la clínica Oftalmo Piñeres, estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitrio, subespecialidad en glaucoma, subespecialidad en segmento anterior y córnea, subespecialidad en oculoplastia. Doctor Flavio Piñeres Andino, Oftalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vitrio. Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddie, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis, todos ellos y muchos más, hacen parte del equipo de héroes de supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo, abastecen a cientos de personas diariamente, a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valledupar y supermercados Mi Futuro, les decimos gracias. Muchas gracias. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos, para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Pond 5 Llegó la corraleja millonaria Super Giro Cesar. Deposita en los buzones autorizados las colillas de tu chance, mayor o igual a 2.500 pesos, y participa en los sorteos de televisor de 65 pulgadas, bicicletas, barras de sonido, y el gran premio mayor 10 novillas. Aplican condiciones y restricciones. El Liceo Gabriel García Márquez de Valledupar ha hecho un acto para distinguir, para exaltar a su mejor estudiante en las pruebas IFES. Presentamos los detalles de esta información estudiantil. Las directivas del Liceo Gabriel García Márquez de Valledupar realizaron un acto para exaltar al estudiante Wilson Augusto Barrera Manjarrés, como el mejor IFES de la institución, al lograr 397 puntos. Primero, darle gracias a Dios y un orgullo para nuestra institución, viendo que día a día va creciendo, y que nosotros, nuestra meta es que los egresados sean unos estudiantes que se defiendan y que lleven en alto el nombre del colegio. Barrera Manjarrés recibió una placa y 500 mil pesos en efectivo, además de ganarse la beca del Gobierno Nacional Generación E, para estudiar medicina en la Universidad Industrial de Santander UIS. Sigo la filosofía estoica, y los estoicos no solamente siguen la filosofía para la felicidad, sino también para el mejoramiento de la vida, y me gusta la medicina. Su mamá está muy orgullosa de ver el logro de su hijo y del buen ejemplo que es para otros estudiantes. Primeramente le doy gracias a Dios, porque lo dota él de sabiduría, de conocimiento, y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Tres estudiantes más recibieron medallas y distinciones por lograr puntajes por encima de 300. Carlos García Alvarado obtuvo 314 puntos. Pues siento una alegría, un gozo, excelente, gracias al puntaje. Y los estudiantes Valeria Andrea Maldonado y Juan David Remolina Remolina, lograron 303 puntos en el ITFES. Que con todo esfuerzo, dedicación y mucha responsabilidad se pueden lograr todas las metas que ellos se proponen. Bueno, muy feliz porque fue un logro que fue gracias a la educación en el del colegio. El rector del Liceo, Gabriel García Márquez, especialista, Oscar Espejo, dice que es muy emocionante entregar una distinción de sus mejores estudiantes, porque es un ejemplo motivador para los futuros pachilleres de su institución. Un regalo grande de Dios y de todos los estudiantes, los padres de familia, y el cuerpo docente y administrativo del colegio. El Liceo Gabriel García Márquez es una institución educativa de Bahía Dupar con 36 años de actividades académicas, formando jóvenes en altos valores y respeto a la sociedad. Ahora está preparada con tecnología de punta para atender la educación virtual que requieren los estudiantes de la región. Trabajadores y sindicalistas de PRODECO en el municipio de La Jagua de Ibirico han realizado una reunión para lanzar su voz de protesta frente a la decisión de la empresa minera. Inicialmente resistir toda la iniciativa que tiene la empresa de entregar los títulos mineros y los despidos colectivos. Estamos buscando asesoría que nos dé un poco mayor de claridad, pero en estos momentos resistencia al máximo frente a todo lo que la empresa viene realizando. Muchos trabajadores por muchos años han entregado toda su mano de obra a la empresa, con lo cual han adquirido un beneficio económico, pero también así han tenido muchas patologías que en estos momentos los hacen débiles ante otra oportunidad de labores. Entonces necesitamos que se garanticen los derechos a estos trabajadores que se encuentran con muchas patologías y se encuentran débiles a buscar otras opciones. La enfermedad común es la columna, psiquiátricas, trabajadores con túnel del capio, manguito, trabajadores con problemas estomacales, hay presión, corazón, pulmón, todas esas enfermedades derivadas lógicamente de la actividad minera por muchos años. Adicionalmente queremos decirle a toda la comunidad y a todos los trabajadores que la organización sindical viene haciendo desde hace que inició la pandemia todas las acciones pertinentes para que nuestros derechos se mantengan firmes. Necesitamos que todos en estos momentos estén apoyándonos, se vinculen a la organización, hagamos un frente frente a todo esto que la empresa está haciendo. Grupo Proeco no puede irse de la región dejando una estela de enfermedades, de contaminación al ambiente, dejando casas, calles agrietadas, dejando problemas al suelo, a la flora, a la fauna. Necesitamos que primero que todo se cumpla, se haga un cumplimiento de todas esas situaciones con las aguas, con el corredor minero, con los trabajadores, con el comercio. Aquí la minería no ha entrado en un programa de transición ni de reconversión para hoy en día simplemente irse, marcharse del país, dejando todos estos inconvenientes, afectaciones a la salud, al medio ambiente como tal. Valle de Parfum World Club se prepara para recibir el próximo lunes en condición de local al Real Cartagena. El equipo vallenato busca su primer triunfo en casa, suma dos victorias en condición de visitante y una derrota en condición de local. Luego del triunfo ante Boca Juniors de Cali, Valle de Parfum recibirá en calidad de local a Real Cartagena por la cuarta fecha del torneo Bet Play. Los vallenatos cayeron ante Orso Marzo en el primer duelo del año en el Armando Maestre de Pavallot y ahora, ante los cartageneros, buscarán los tres puntos. El capitán del equipo verde y blanco, el vallenato Sarami Rodríguez, es consciente que el cuadro heroico será un rival difícil de vencer, puesto que lo dirige Nilton Bernal, estratega que ya los conoce y que practica buen fútbol. Un partido muy complicado, sabemos que al propio Nilton le gusta el buen juego, vienen de una victoria que los motiva, los llena de confianza, y va a ser un partido muy atractivo aquí en nuestra casa. El partido se disputará el próximo lunes 8 de febrero a partir de las 6 de la tarde y tendrá transmisión por televisión. Llegamos al final de esta emisión de RTA Noticias, es un gusto que estén con nosotros. Volveremos el próximo lunes a las 6 y 30 de la tarde al Canal 12. En nuestras plataformas digitales actualizamos permanentemente nuestras informaciones. Allí nos consigue con arroba RTA Noticias. También visite nuestra página web www.rtanoticias.com Muy buenas noches, buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!